Porque sentimos muchas veces que esto ya es una realidad y después descubrimos que no. ¿A qué me refiero? A la ley de detalles. Estaba repasando y efectivamente hay 12 leyes en el país y un proyecto nacional, en el Congreso de la Nación. ¿Qué pasa? Las leyes no solamente se tienen que aprobar, después se tienen que reglamentar. Una ley aprobada en un Congreso o en una legislatura, pero después no es reglamentada, es lo mismo que nada. Y eso efectivamente está pasando con muchas de las cuestiones que tienen que ver con la ley de detalles. Nos enteramos hace poco que el IRAM está impulsando una manera de lograr que todos puedan acceder a una prenda de vestir. Hay un estudio de la ONG en Ibodi y también hay otro de profesores y estudiantes de la UBA que dicen que la mitad de las personas tienen problemas para conseguir ropa de su talle. Para hablar de esta cuestión, tenemos justamente a una de las personas encargadas del proyecto de IRAM. Es Adriana Núñez, aquí la tenemos, es gerenta de química y otras tecnologías de la Dirección de Normalización del IRAM. ¿Cómo estás Adriana? Buen día. Hola, buenos días Diego. ¿Cómo estás? Muy bien. Lo primero que quiero saber es si esto que proponen ustedes es eso, es un proyecto o si ya dio algún paso o más para formar parte de la realidad. Bueno, vamos a empezar contándole a toda la gente que nos está viendo que es el IRAM, para que entren un poquito en el tema, ¿sí? Es el único organismo nacional de normalización del país encargado de elaborar y publicar las normas que ayudan al desarrollo económico y social del país, ¿sí? Eso es IRAM. Y cuando hablamos de normas, viste que hay muchas veces el uso de la palabra como ley, ¿no? A la norma. Pero en realidad las normas de IRAM son documentos técnicos que elaboran un grupo de expertos que están muy interesados en defender las necesidades de su sector. Entonces, para estas normas contamos con la ayuda de las cámaras de comerciantes de indumentaria, de los que hacen también estudios técnicos, las escuelas técnicas, el INTI como instituto de investigación y también el Estado, más los usuarios. Sí, suena lógico, Adriana. El Estado de la Secretaría de Comercio, ¿viste? Suena todo muy lógico, que de hecho en Argentina que algo sea lógico es noticia, que en esto estén involucrados el INTI para tomar medidas, ustedes, para regularizarlas de alguna manera, que estén las industrias para que ellos digan, bueno, díganos de qué forma tenemos que medir las prendas que nosotros las hacemos. Suena todo muy lógico. Ahora, esperemos que llegue a buen puerto, que haya una ley nacional, porque también es medio ridículo que la provincia de Buenos Aires haya sancionado la ley, pero que en Santa Fe no. Entonces, si alguien produce ropa, y yo le tengo por la misma etiqueta, para venderla a todo el país, no puedo ponerle etiquetas distintas para un santafesino, para un bonaerense. Entonces, aclarada esta cuestión, que suena re lógico, ¿qué es lo que proponen? ¿Cambiar las letritas de small, medium, etcétera, etcétera, por números? En realidad sí, porque estas letritas a las que vos te referís, y fíjate que el problema es ese, ¿no? La armonización. Porque con esas letras, que son los códigos, como los llamamos nosotros, vos sos L en un local, vas a otro y sos XL, y si es que encontrás talle para vos. Entonces, lo que proponen las normas es utilizar la medida corporal de las personas a la que va destinada la prenda para identificar la indumentaria. Entonces, Diego, si tu cuerpo no cambió en un tiempo determinado, vos conoces tus medidas y con eso te vas a comprar la ropa, dado que el confeccionista o el comercializador tiene que identificar el talle con esas mismas medidas corporales, ¿sí? Con las medidas de la persona a la cual viste. Ahora, danos un ejemplo, Adriana. No solo el código. ¿Cómo no? Por ejemplo, yo me quiero comprar una camisa, que es la más complicada, porque uno puede medir algo de cuello, otra cosa de panza o cintura, como le dicen los costuristas. Exacto, exacto. Y ahí, ¿cómo sería? Ahí sería así. Una de las partes de la norma te dice cómo tomarte las medidas y la otra te dice, bueno, si es una camisa para caballero, primero tiene que estar informado el contorno de cuello y luego el contorno de tórax, porque es la medida principal de una prenda superior. Puede haber también un largo de brazo, puede haber también un contorno de cadera para las damas, una cintura y una cadera. Pero, Adriana... Pero fíjate que todo esto no son medidas de la prenda. Sí, yo me mido, ¿no? Son medidas de la persona. Entiendo. Pero quien fabrica la camisa, ¿qué número le tiene que poner? O va a tener un montón de números cada camisa. No. En realidad puede tener una tablita como la que veíamos recién en donde hay varias medidas relacionadas con un código y después la prenda a decir, esto es un M. Pero si dice M, dígame también a qué medida corporal corresponde. Entonces no va a tener una serie completa de medidas sin ninguna identificación inequívoca con la prenda, ¿sí? A ver si entendí. Yo me tomo, ¿no? Las medidas, ahí estamos viendo, con toda la cintura, etc. Pero la camisa va a tener un solo número, ¿no? Yo me fijo en la tablita, bueno, o el dueño del negocio se fija en la tablita. Yo le tiro todos mis números, pero el dueño del negocio va a llegar a la conclusión, ah, ok, entonces lo tuyo es un 4. ¿Sería así? Bueno, es un 4, pero el lenguaje que utilizó para decir que es ese 4 es tu medida corporal y la que él tiene en la prenda, que también es medida corporal. Está, listo. Y ahí tenemos el denominador común. Entiendo, pero me deja tranquilo entonces que cada prenda va a tener un número, ¿no? Está bien, hasta ahí llegamos. Exacto. Clarísimo. Lo que pasa es, fíjate que recién tenían una prenda en donde se veía un pictograma para que a la gente también le informemos que esa información tiene una etiqueta adherida a la prenda o una etiqueta, esa que está ahí, o una etiqueta fuera de la prenda. Pero el tema es que al usuario que va a ir con su medida corporal le llegue la información. Clarísimo. Y no sea un error en cuanto a cómo se comunica, ¿sí? Acá Belén tiene una pregunta para hacerle. Sí, Belén. Hola, Adriana. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día. Te quería consultar si tienen estimaciones respecto de cuál es el rango o la proporción de la población que actualmente tiene problemas para encontrar ropa de su talle. Bueno, ahí en eso está trabajando junto con nosotros el INTI, con el estudio antropométrico, que seguramente lo han escuchado nombrar, que es el estudio antropométrico que está haciendo de toda la población argentina tomando muestras en diferentes partes del país. Tenemos entendido que hay entre un 45 y un 50% que ya ha sido relevado, pero falta un poquito más y por este tema de la pandemia el escáner quedó, creo que, en el norte del país. Pero una vez que esas tablas se releven y tengamos la información de cómo es la población argentina, vamos a nutrir las tablas del IRAM, ¿sí? Adriana, piensan... Porque hasta ahora, fíjate que... Sí, perdón. No, quería hacer si piensan que con estas nuevas tablas más gente va a poder acceder a los talles, teniendo en cuenta de que, como decía Diego, ya hay algunas leyes y a veces quizás para las pequeñas marcas es más difícil de cumplir, ¿no? Pensando en términos económicos. Exacto. Bueno, vos sabés que lo que tienen de bueno las normas IRAM es que no son limitativas. No te dice, empieza y termina el talle acá. Ofrece una amplia gama, un amplio abanico de medidas corporales que no tienen principio ni fin, más allá de que los cuerpos sí las tienen en relación a las medidas. Y además otra ventaja, va a poder el fabricante, que es el que tiene que informar, combinar esas medidas de la forma en que él fabrica su prenda. Porque, viste que, tenemos cuerpos diferentes. Entonces, la IRAM no te dice, sí o sí es esta asociación de medidas dejando un cuerpo definido ya en la norma. No. Señor fabricante, usted puede colocar las medidas que corresponda para el cuerpo que viste. Está muy bien. Y la norma le ofrece absolutamente todas las medidas. Sí, suena lógico, Adriana. Y lo más lógico también sería que esto, una vez que llegue a buen puerto, sea a través de una ley nacional. Porque, como decía Gonzalo, ¿no? Vos tenés una pyme, haces remeras y no podés mandar con unas etiquetas a la provincia, como decíamos antes, de Buenos Aires, otra capital, que sea la ley nacional y que estén todos involucrados y que todos puedan conseguir ropa y no estigmatizar, etcétera, etcétera. Así que, bueno, queríamos saber cómo venía el proyecto. Así que esperemos que salga todo bien. Gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y desde la página del IRAM quedamos a disposición para cualquier consulta. Bueno, está muy bien. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, pero en un rato. Decían ocho y media, quien dice ocho y media.